es la facer es la facer es el navistar tu ruiz ya no es facer con ese vas a ahorrar tu facer con esa pinche maquina va a ahorrar tu bicel con esa pinche maquina va a ahorrar tu bicel ay coco con esa pinche maquina va a ahorrar tu bicel a la verga que fue a la verga Este es el futuro. Y dale a like si quieres ni ni no ni, no ni, no ni, no ni, no ni.